Horror en San Luis. Encontraron muerta a una adolescente. Investigan si se trató de un femicidio. Sospechoso de 30 años fue demorado. Emanuel. Sí, a ver, Zoe Pérez, esta adolescente de 17 años, fue hallada muerta en una vivienda que compartía aparentemente con su pareja, un hombre de 30 años, eso en la ciudad de La Toma, en San Luis. Según las primeras medidas, y que faltan igual establecer la autopsia, es que la joven había sido apuñalada, fallada en la cama, asesinada de varios golpes y puñalada. Como los primeros inicios daban cuenta de este hombre, de este hombre de 30 años, que sería la pareja aparentemente de esta adolescente, por lo que fue detenido junto a otro cómplice sospechoso que estaba con él al momento de la detención. Obviamente, este pueblo de 12.000 habitantes, en el interior de la provincia de San Luis, fue una conmoción entre todos los vecinos que salieron a reclamar y pedir justicia en la comisaría de la zona. Esto fue en la localidad de La Toma, en la provincia de San Luis, menor de edad, 17 años, ahí estamos viendo, muy chiquita. Digo, ¿se sabe algo el contexto? ¿Qué hacía esta chica en esa casa? O sea, ¿había realmente una relación de pareja? ¿O la estaban explotando? Digamos, había una situación de abuso, una situación de consumo, quizás. ¿Qué era lo que pasaba en el interior de esta casa, donde el dueño de la vivienda, vos decís, este hombre de 30 años, ella 17, se convirtió en el primer sospechoso del femicidio? Sí, a ver, se está primero tratando de determinar si hubo consumo o si también hubo algún signo de abuso. Lo que dicen en las primeras informaciones es que era conocido de esta joven, que dice que esta adolescente vivía en el lugar, en ese domicilio, donde fue hallada asesinada. Se está investigando también si fue la participación de una o más personas. Es por eso que hay dos detenidos por este presunto femicidio. ¿Había algún tipo de denuncia o antecedente? Digo, este hombre de 30 años detenido, principal sospechoso, ¿tenía antecedentes de algo? Digo, de ser, no sé, de venta de drogas, de violento, de violencia doméstica, de lo que sea, cualquier cosa. ¿Hay algún antecedente de algo o nada? En el barrio, digo, era conocido. La gente, mirá, enardecida, enardecida, querían lincharlo. Sí, a ver, en el barrio era conocido. No surgen hasta el momento informaciones de que haya tenido algún antecedente, tanto del consumo de drogas, de la venta. Pero, bueno, a ver, lo que hoy, obviamente, está detenido, se está investigando todos los antecedentes y también la relación que tenían con esta adolescente. En lo que sí, todo el barrio salió a reclamar justicia por un nuevo femicidio. Y recordemos, un adolescente, Zoe Pérez, de 17 años. ¿Cómo murió, Emanuel? La mujer fue hallada en la cama, sí, también boca arriba, un poco similar a como relatábamos hace un ratito. Sí, pero digo, tenía golpes, fue estrangulada por un arma de fuego, un arma blanca, digo, ¿cuál fue la causa de la muerte? Golpes y apuñaladas con un arma blanca. Bien. Gastón, ¿tenés más detalles? Ahí estábamos viendo la situación, ahí estábamos hablando con uno de los investigadores que justamente apuntan todos los cañones, como decía Emanuel, directamente a la pareja de Zoe, sospechan directamente de él. Por lo tanto, hablamos de un femicidio, sí, acá no hablamos ni de un robo, ni de nada por el estilo, la hipótesis principal es femicidio. Y cuando hablamos de femicidio, porque hay gente que por ahí dice un robo, matar a una mujer es femicidio. No, femicidio es matar a alguien por el solo hecho de ser mujer. Un robo tiene que ver con otras aristas. A veces, vos tenés que ponerte a pensar, para que sea un femicidio, es decir, bueno, a ver, si hubiera sido hombre, lo hubieran matado, si tu respuesta es no, bueno, eso es un femicidio. Ahora, no me llama la atención hace 3, 4 minutos que estamos hablando y estamos observando en pantalla a un adolescente. ¿De qué edad estamos hablando? 17. 17 años. 17 años. ¿A nadie le llama la atención, de todos los que estamos acá en el estudio, que el sujeto que estaba con esta adolescente tenía 30 años? ¿Ustedes creen que ya en esa relación no había un vínculo de poder? Digo, ¿no? Para empezar a entender un poco por qué es que una nena de tan solo 17 años, porque es un adolescente, porque seguramente está terminando las clases, porque seguramente llevaba adelante una relación en donde el poder era marcado, en donde podría haber algún tipo de violencia y manipulación de la menor, ya hay que partir de ahí. Claro, lo que pasa es que ahora me voy a meter en un tema un poco espinoso, pero legalmente no hay ningún impedimento, por más que vos denuncies, es menor de nada. Ese es el pensamiento que tienen después en la justicia para dejar por la mitad las investigaciones y no tener el contexto de violencia del pueblo correspondiente. Ana, por eso me he metido en un tema espinoso y no es una opinión mía. Digo, la justicia, si vos, a ver, como madre vos denunciás que está con una pareja mayor de edad, si tiene 16 años el tipo puede ir preso, 17 años no. Ahora, lo que vos planteas de esto de la superioridad y el ejercimiento de poder, sí, ahí te doy la derecha absolutamente. Igual pasa más allá de lo que se convierte en un delito o no. Como decía Anabelia, marcaba rotundamente la simetría que existía en esta pareja, que eso ya implica un inicio de violencia. Lo estamos viendo en pantalla, cómo los vecinos reaccionan. Seguramente este no fue el primer indicio de violencia contra esta joven, contra esta niña. En lo que va de 2024 vamos 25 femicidios y sin políticas de género. En la Secretaría de Eliminación contra la Violencia. Muy bien, gracias.